bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con Arizona Sunshine un juego que ya tiene bastante tiempo en el mercado pero que todavía es bastante recomendable estoy en el menú principal del juego pero hoy vamos a jugarlo con el cyber shoes que ustedes saben que nos lo hizo llegar la desarrolladora amablemente para el canal y bueno vamos a poner la pistola acá quiero mostrarles que en las opciones de movimiento dice teletransportación andando y cyber shoes por lo que el soporte es totalmente nativo para este increíble accesorio que también nos va a hacer ejercitar todo nuestro cuerpo y bajar de peso rápidamente ya les voy a explicar por qué así que bueno vamos a dejar acá cyber shoes y el movimiento hacia adelante con la cabeza ok quito el cartucho de las opciones y me voy a la campaña que es lo que les voy a mostrar en este vídeo de hoy vemos acá que dice un solo jugador o multi jugador así que por ahora un jugador vamos a darle partida nueva y comenzamos ok acá comienza el juego tío nunca pensé que echaría de menos el despertador ok mirar allá vaya buenos días feo está bien fred creo que haré lo correcto y pondré fin a tu miserable vida pero dónde está mi arma cargada y lista creo que esto es todo fred maldita sea lamento que lo nuestro no funcionase amigo pero me voy que quieres que te diga ok les voy comentando rápidamente mientras miren cómo me muevo con el cyber shoes se mueve totalmente fluido totalmente rápido porque miren aquí podemos tener este movimiento como he visto muchos vídeos de creadores de creadores de contenidos que cuando probaron el cyber shoes hacían esto y decían que era muy lento miren esto pero en realidad ya les voy a mostrar cómo es que hay que hacer uso del cyber shoes contándoles un poco sobre el juego ok la máscara se cae a ver no la puedo guardar bueno a ver puedo sintonizar la radio como pueden ver soy como un superviviente que bueno vivo acá en una cueva ya amaneció este zombie fue el que me dio los buenos días porque yo puse una una trampa de osos acá en la entrada y pues me dio la trampa le corto la cabeza esa es la protección que tengo para dormir bueno tengo que irme amigo comienza el día oye que lo empieces con buen pie feo mi cinturón de munición mi cinturón de munición hola vaya vamos a recargar a esta pequeña ok no hay más nada para recargar le damos al botón a y bajamos el arma a nuestro ombligo o nuestra panza ok antes de continuar porque aquí bueno miren esto es para practicar ok punto de control alcanzado voy a salir de mi cueva y bueno vamos a ver si les puedo mostrar acá por fin ahí estáis empezaba a sentirme un poco solo qué tal tíos pero ya conocéis las reglas no os acerquéis demasiado así es que se le tiene que dar al cyber choose ok ok a ver no os acerquéis más tíos que acabo de decir no os acerquéis más ojo casi que no le pego ninguna ok en toda la cabeza ok en toda la cabeza eh bueno lo que les estaba explicando que miren si hacen esto se va a sentir un poco lento y en los pasos así como que eh entrecortados entonces aquí ok el movimiento tiene que ser natural como pueden ver miren ahí es fluido como si estuviéramos jugando con el stick o la palanca que por cierto quiero mostrarles que aquí estoy usando el stick y no se mueve absolutamente nada ni siquiera el derecho para mover la cámara porque tengo la opción de cyber choose entonces movimiento natural en las piernas nada lento miren fluido como si estuviéramos jugando con el stick principal ay dios mio uy que fea ok bueno no les he dado el comentario que siempre les doy cuando pruebo un juego nuevo sobre los gráficos el apartado técnico del juego a ver ya va porque es importante mencionarlo bueno ya que es un juego algo viejo y aparte que de los más caros en precio ya que este cuesta 40 dólares o 40 euros miren acá ok ya subí vamos a abrir acá ok ok bueno les iba hablando sobre los gráficos mientras cojo más munición ok no hay mucha dos cartuchos nada más si se ve bastante bien obviamente la versión de ordenador la versión de pc es muy superior pero tenerlo nativo en quest es todo un espectáculo el juego pesa alrededor de 5 gigabytes es decir 4,8 algo así y bueno está bastante genial aquí tenemos a freddy intentando ponerse un poco moreno ok vamos a ver miren ok bien así miren fluido como si fuéramos con el mando pero tenemos mayor inmersión y vamos también a ejercitarnos una radio ok perfecto veamos si aún funciona alguien está emitiendo algo pero desde dónde ok ok voy a subir maldita sea vale piensa 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 tengo que encontrar otra radio tengo que llegar al origen de esto ay me encanta la física como se le despedazan las partes a los enemigos ok el cartucho no se puede tirar así nomás si le quedan balas lo vamos a perder miren aquí ok ok ahora quiero ver si se puede registrar vamos hacia atrás a ver a ver si se puede examinar acá ok hacia atrás ok vienen muchos enemigos mejor deshacerme de ellos uy le di en todo el cuello ok ok vienen muchos enemigos miren aquí si hay munición no te me cierres vamos ay no puede ser ok uno a ver no hay más no hay más ok creo que en el asiento de adelante ok hacia adelante vamos vamos mano firme acabo de sacar un logro oh boom perfecto me serás muy útil amigo ajá ok ok ay que bueno ok miren acá ok miren acá ok me encanta movimiento fluido movimiento fluido señores ok en estos autos no hay nada nada estoy haciendo acá con las manos más que disparar el manejo de las armas ehm ok ok cogemos munición hay un bolso detrás pero no sé si se puede coger no no ok a seguir el camino el viejo holandés el viejo holandés eh me encantaría ir a amsterdam mira todos esos coches parece que huían de una muchedumbre se abrirá esto no ok vienen más enemigos viene uno muy rápido jajaja jajaja a ver vayas hablando de los capullos uff no le tengo miedo a estos zombies ok otra cosa que quería comentarles eh la desarrolladora la desarrolladora me dice llegar esta clave vamos wow ok ay que bueno he tenido que gastar un montón de munición a ver si encuentro más en los coches si otra cosa que se agradece que esté doblado al español cuidado con la puerta eso sí me gusta a ver este maletín se podrá abrir desde aquí no hay que inspeccionar los coches voy a ir poco a poco ok aquí no hay nada ay si hay munición aquí que bueno vamos ábrete ok acá ok no abre jajaja no puede ser no puede ser me hacen gastar balas me hacen gastar balas necesito escapar jajaja vamos vamos ¡Wow! ¿Pero por qué no mueres? ¡Wow! Ya no me deben de quedar muchos cartuchos. Pero algo bueno que tiene este juego es que tiene para multijugador y pasar la campaña. Ya voy a ver a quién invito. Para hacer una colaboración. ¡Oh! Ok, estás protegida. Vamos. Ok, no hay nada acá. Escuché un ruido, pero no sé. Creo que acá ya yo revisé, ¿no? No, no abre. Ok, este del sheriff debería tener algo. Vamos a ver el asiento de atrás. Pues no. No sé si acá. Sí. Vamos. Granada. Ok, acá en la cintura tengo mi equipamiento. Y bueno, yo quiero hablarles de la experiencia del Cyberchus. De verdad, demasiado buena. Como les digo, hay que saber usarlo. Yo vi muchos videos de otros creadores de contenido y de verdad que me decepcionó lo poco que lo revisaron. Y con este juego de Arizona Sunshine, en especial, afirmaron ser muy lento el movimiento, pero ya ven que no. Entonces, miren. A ver, esto lo abrí. Ah, ok. Ya va. Ok, no hay nada acá. Vamos. Tampoco. Es que tengo miedo, pero es muy preciso. Y como les digo, miren, pueden hacer esto rápido. Miren lo fluido que va. O abrir las piernas así en diagonal. Y les va a resultar también. Hay más zombies allá, pero yo no revisé el último coche. Vamos a ver. No. No hay nada. La otra pistola. A ver, ya va. Ah, aquí. Ok. Vamos a ver. Allá. Uf. Ahora sí les estoy dando. Wow. Ok. Fret ha vuelto a traer a todos sus amigos. Quizás pueda esquivarlos por aquí. En las piernas. Y ahora la cabeza. Me encanta. Como les digo, la física del zombie. Cómo se van despedazando. Donde les dé ahí. Así les deje en una mano. Se les va. Ok. Cargar armas. Vamos. Vamos. Vamos a dormir. A dormir. Ok. Ya no tengo balas. Esto sí está grave. No tengo balas. Ok. Ahí pongo el arma. Espero que no vengan más. No sé si esto se puede abrir. No. Ok. Vamos a ver dónde puedo buscar munición. Ah. Pero yo puedo. Ah. Bueno. Debería ir hasta allá. Pero puedo usar granadas también. Acabo de acordar. Acordarme que tengo una. Pero no. Necesito revisar en los autos. Ok. Aquí me quedan balas. Así que. Necesito. Un golpe de suerte. A menos que me la lleve hasta. Ay. Qué bueno que no desperdicié ese disparo. Ese coche pertenece a la mina del viejo holandés. Apuesto a que encuentro algo útil. Vamos a comprobarlo. Espera. Primero revisaré ese coche grúa. Está cerrado. Necesito la llave. Quizá esté en la taquilla. En la taquilla. Vamos. Qué bonito. Ay. 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 Menos mal que había una sola. Estas máscaras no sé para qué son. Vamos. Aquí tiene que haber munición. Ok. No las había cogido. Hay que estar pendiente. Entonces. Esta arma. Ahí. Ahora sí. Cargué el arma principal. Esto no se coge. Aquí no hay nada. Tengo 68 de vida. Bueno. Aquí no será. Vamos a ir afuera. No. Ay. Dios mío. Parece que falta la grúa. No puedo bajar el puente sin ella. A ver si la encuentro por aquí. Pero es que yo puedo ir arriba. Ahora es que estoy viendo las escaleras. Imagínense. Ok. Miren lo que tenemos acá. Ay. Dios mío. Nada de esto se coge. Ok. Algunas abren hacia. Hacia adelante. Y otras hacia atrás. Unas hacia afuera. Otras hacia adentro. Ah. Ok. Ok. Aquí sí puede estar la llave. Creo que es esta. ¿No? Una llave de coche a distancia. La tengo. Ok. Pero. Ok. Pero que necesito manos libres. Ok. Ok. Bueno. Oh sí. Excelente. No hay nada acá. Esto no se abre. Ah. Aquí. Ok. Ahora sí. Ah. Bueno. No hay nada. No hay nada. Nada por acá. Oh. Vénganse con papi. No. No hay nada. A ver si esta puerta abre. Ok. No. Salida pone acá. Ok. Ok. Salí por debajo. Bien amigos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Ya iré avanzando poco a poco. Y trayéndoles más novedades de Arizona Sunshine con el Cyber Shoes. Que de verdad está demasiado buena la experiencia. Tienen que probarlo. Para adquirir el Cyber Shoes van a encontrar los enlaces respectivos en la descripción de este video. Al igual que también para adquirir el juego Arizona Sunshine directamente desde la Oculus Store. Por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like. Compartir cualquier duda. Dejarla abajo en los comentarios. Y como siempre les digo. Será hasta una próxima oportunidad. Dejarla abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.